No podrás olvidar jamás un amor como el mío jamás que llenó tu vacío, tu momento, tu ansiedad No podrás olvidar jamás un amor como el mío jamás y sin llanto ni pena hoy te alejas sin piedad volveré alguna vez a querer y a no perder La verdad está en mi corazón Ya lo ves, yo supe amar Volveré, volveré alguna vez a querer y a no perder Solo fui una aventura más y algún día llorarás No podrás olvidar jamás un amor como el mío jamás Desafiaste al destino y hay un precio Que pagar volveré alguna vez A querer y a no perder Solo fui una aventura más Y algún día llorarás La, 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 la Solo fui una aventura más Y algún día llorarás Y algún día llorarás Y algún día llorarás Oye mi vida, tú vas a llorar Porque nunca me podrás olvidar En tus noches, en tus noches largas Besarás en mi amor, óyeme Tú llorarás, tú llorarás, tú llorarás Tú vas a llorar, tú vas a llorar Tú vas a llorar, mi amor Tú vas a llorar